Música Que manera de querer, de que manera Que manera de querer, de que manera Donde podremos arte si no es tu risa Tu risa de jardín en primavera Pero que donde podremos arte si no es tu risa Tu risa de jardín en primavera Auténtica locura, de cariño en mi ciudad Si se volvió a cambiar nada por tenerla Que manera de querer, de que manera Que manera de querer, de que manera Donde podremos vivir si no es tu cuerpo Tu cuerpo, febre y delir De que donde podremos vivir si no es tu cuerpo Tu cuerpo, febre y delir A un día fin conmigo, febre y delir Que libera mi cuerpo del hechizo Que manera de querer, de que manera Que manera de querer, de que manera La manera de quererte, de qué manera La de esa manera que tú despiertas en mí La manera de quererte, de qué manera Te espero que de esa manera me juro que eso es tu poder La manera de quererte, de qué manera Yo te quiero de esa forma, que otra no será La manera de quererte, de qué manera Quieras para ti mi querer Abue María Morena Abue María, María Morena Abue María, María Morena Como bebe su cintura en sareja Abue María, Morena De esa muchachisita es candela Abue María, Morena Abue María, María Morena Abue María, María Morena Abue María, María Míri ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!